¡Alto! Antes de que sigas bajando ¡Van a las mujeres! ¡Van a las mujeres! ¡Van a las mujeres! ¡Pan, pan, 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 pan! Reto de actuación, versión elite Yo soy Samuel, tú eres Carla Dame tu móvil ¿Para qué lo quieres? Para asegurarme que no me grabes ¿Qué más da? Podría tener una confesión tuya que mataste a Marina con tus propias manos Si aún así me seguirían diciendo lo mismo Que no vas con el perfil ¡Qué imbécil! Mira, ¿por qué estás tan enojada? Porque me has engañado Tú me llevas a mí engañando desde el principio Pero ya está, se acabó Ganaste Hemos perdido a los dos ¿Y se puede saber que perdiste tú? A ti Y si me quieres comer, sígame mi amor No como porquerías One more time I promise us today I'll let you go back Oh my god Esta sonrisa falsa me da mucho miedo, chicos Ay, no puede ser Estoy seria Ahora me he puesto seria Enojada Pero la sonrisa sigue Amigos, ¿cómo están? Soy de Mila Oye, quería saber si Puedo ser algo más que tu amigo ¡Claro! Sí Puede ser mi fan Oye ¿Qué? Me gustas ¿Qué? ¡Ah! ¿Neta? ¡Nah! ¡Ah! Te amo ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bésame! ¡Arre! ¿Neta? ¡Nah! Bueno, sí ¿De verdad? ¡Nah! O sea, estaba pensando Y no manchen Estaba enviando un mensaje Pero bueno ¡Qué gachos del tóxico! Déjenlos vivir La que es bonita Es bonita No tiene por qué Estar enseñando el cuerpo La demás Que sigan mostrando Las nalgas ¡Claro! Porque tú no tienes ¡Cállate estúpida! ¡Me cagaste el video! A ver, niñas Les voy a explicar La diferencia entre Estar buena Y estar bonita Estar buena Es tener Buen cuerpo Estar bonita Es tener Bonita cara Por ejemplo Yo Tengo salud Y se agradece mucho Deseo que tengas Buenas noches, mi amor Ojalá que estés descansando Un besito Deseo que estés descansando Mi amor Buenas noches Un besito Hola Me gustaría una pizza Por favor, familiar Sí, claro Dirección, por favor Calle Caja de Agua Lote 10 Pasando al fondo La chanchería Lo sentimos El de libre No llega a su cerro Si no me quieres No me digas que me quieres Pero si me quieres Dime Que me quieres Idiota Y así como más o menos A los cuantos Tik Toks Ya me van a llamar Para Actuar En Una novela O Ah, no, no No funciona No funciona así ¿Quién fue? ¿Quién fue? Me lo dice ya mismo Porque rompo algo Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida Y vuelvas a tu vida Habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro Natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Solo una vez Dulce y unía Fuego de noche Nieve de día No te preocupes Que olvidarte Solo es Ah, no Ya me escribió Ya fue Chao No te preocupes 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 Gracias.